A medida que la prensa de espectáculos y los usuarios de las redes sociales mantienen su atención en alerta ante los constantes rumores y especulaciones en torno al presente amoroso de Shakira y su supuesto romance con Lois Hamilton, nuevos detalles han surgido respecto al que podría ser el nido de amor seleccionado por ambas celebridades para sus encuentros secretos. Este último capítulo en el intrigante relato de los dos famosos ha capturado la imaginación de muchos, alimentando la curiosidad sobre la naturaleza de su relación. Las filtraciones sobre su supuesto refugio secreto acaban de añadir un toque de misterio y romance a la historia en curso. La narrativa en torno a las coincidencias entre Shakira y Lois Hamilton ha ocupado un lugar destacado en la conversación pública en los últimos tiempos. Sin embargo, recientemente, un ligero distanciamiento del corredor de Fórmula 1 respecto a la colombiana generó especulaciones sobre la posible desaceleración de su relación. En un giro de los acontecimientos, se ha confirmado que la cantante se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza. Y como si se tratara de una historia de película, los rumores toman más fuerza al conocerse que ambos han coincidido nuevamente en el escenario paradisíaco de la villa donde Shakira ha decidido hospedarse. En el programa, Y ahora son soles, la periodista Tamara Gorro presentó un informe el pasado viernes en el que reveló que, a pesar de los rumores que indicaban el fin de la amistad entre Shakira y Lois Hamilton, estas dos figuras famosas se han vuelto a encontrar en circunstancias intrigantes. De manera reveladora, la reportera nos llevó a un vistazo de la lujosa villa en Ibiza donde la cantante eligió hospedarse. Además, desveló que Hamilton ha estado visitando la villa en horarios nocturnos y que estos encuentros han estado ocurriendo desde que se cruzaron por primera vez en Miami hace unos meses atrás. No hace mucho, se pudo captar a Hamilton disfrutando del sol en un yate, acompañado de buenas amistades, entre ellas la actriz Isa González. Sin embargo, cuando parecía que la amistad entre Hamilton y Shakira había llegado a su fin, esta nueva información llega para cambiar la narrativa. Podemos confirmar que Hamilton sí que entraba por la noche, suponemos que a verse con Shakira, lógicamente porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización, detalló la periodista. Todas esas zonas son villas, Shakira ha estado siete días enterrada en esta villa cocoloco, espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo. Solo ha salido dos o tres días a comer fuera y sí podemos confirmar por una persona con la que he hablado, que ha visto a Hamilton entrar aquí una de las noches a la urbanización, amplió gorro. Lo podemos confirmar, sobre todo, que han tenido contacto siempre, lo que pasa es que no se han dejado ver fuera de esta urbanización. Fotos no hay ninguna, pero parece que testigos sí empiezan a salir, concluyó Tamara su informe, dejando un aura de misterio y especulación en torno a esta aparente conexión entre Shakira y Hamilton. Esta nueva revelación pone en marcha nuevamente las elucubraciones sobre la conexión entre ellos y cómo la isla mediterránea ha sido testigo de su encuentro. Los medios y las redes sociales no pueden evitar mantener sus ojos atentos a cada detalle, mientras se despliega un capítulo más en la intrigante historia que rodea a esta posible relación entre dos figuras influyentes y carismáticas.